Capturan al alcalde de Yondo, Antioquia, quien llevaba 150 millones de pesos antes de iniciar la jornada electoral. Las autoridades están investigando para confirmar si el dinero estaba relacionado con fines electorales. El alcalde de Yondo, Antioquia, Fabián Echavarría Rangel, había sido detenido en posesión de una considerable suma de dinero. Se trataría de alrededor de 150 millones de pesos en efectivo cuando fue requerido por las autoridades en el departamento. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, confirmó la noticia de la captura de Echavarría Rangel en horas de la mañana, aunque no especificó cuál era la suma de dinero que llevaba, presuntamente, este funcionario público. Además, la gobernación le dijo en Pobá de Colombia que Echavarría no se encontraba solo, pues estaba acompañada de por lo menos dos personas más. Según información de la W Radio, la policía del Magdalena Medio ha capturado al alcalde del municipio de Yondo, en el Magdalena Medio, departamento de Antioquia, en un hecho que tuvo lugar previo a las elecciones regionales. Otras versiones compartidas por Revista Semana aseguran que el alcalde Echavarría portaba cuatro fusiles junto con dicha suma de dinero. Actualmente, las autoridades locales y regionales se encuentran en proceso de verificar las razones detrás de la detención y continúan investigando el caso. Este incidente ha generado un fuerte impacto en la región, especialmente en el contexto de las elecciones regionales, ya que arroja interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a la detención del alcalde y la presencia de una suma significativa de dinero en su poder.